No tienen estos, tan solo se calan, aún así con eso son la mamada, pretendieron esto que está con los coches, pues ya aprendieron para relajar la marihuana. Ustedes no pueden derrotarme, aún así con eso solo son las perras, no tienen en la contienda, yo soy como Bomberman con las buscaminas, no paro hasta encontrar la bandera. Ustedes no pueden conmigo, es por eso que se quedan hoy tan cortos, los voy a matar en nombre del morbo, no lo entendieron, salió el monstruo como el coco. Yo soy TJ, devota, el rey estar la cota, y este cabrón lo nota, tú no eres dealer papi, no eres de adeveras, te he comprado dos veces y tú viendes la pantionera, el segundo lo tumbo, vente para acá, que tu estructura que perdura, que tú puedes evaporar, a la verga papá, segundo lugar el rey estar si tocarte, hoy te va a fecundar. El probador estorba, que agarre la escoba, no mete conmigo llorar a él su alcoba, viste como se hace, el rey se renueva, es tu día de juego y te pondré a prueba. Tómalo de broma porque es una escoya literal, una vez tomé una escoba y me volví Pablo Escobar, además creo que es impactante, el idiota que habla más de las drogas, no quiere drogarse, soy aquel gigante, cada que rimo, verdad que te quiebra, ¿cómo es posible que rimo manera? porque el trauma verdad que nos quiebra, soy el que trajo guitarras en esta batalla entera, ahora hice el Roy y el Rumble, vuelan detrás de las cuerdas, técnicamente soy un potencial al Mike, verdad que el trauma tiene sentido y un brillo fundamental, estos niños juegan a Bomberman, porque crean la bomba donde se van a quemar, donde me voy a quemar, hermano voy así, ya no sé ni quemar nadar, pero así nací, hermano, tú eres malo, te gusta la guitarra hermano, tristes y no, se acuerdan de ti, encima tiro sí, hermano es la realidad, que te parto, estoy harto de que te sientas crack, yo en el rap, sueno como Mac dealer, tú por la compu solo eres dealer, tomando la Mac, ahí estáis, la verdad que en esto ya lo rayo, las manos arriba, con esto saben lo callo, te gusta fumarte un gallo, yo fumo tanto, se regenera en mis células madres, y dan un 10 de mayo, pero no tiene nada, no son los puercos, puedo matarlos con los fundamentos, que dices que yo soy el peor dealer, vendo pancionera, ahora entiendes porque hablas con los muertos, no pueden ya vencerme, solo se quedan en esto, arpías, no tienen nada niñas, mi cuerpo estará podrido, pero mi alma sigue viva, espera, me falta una más, así que por favor comiéntate a callar, tú no me hables del track, que si te golpeo, rompo tu columna, y todo suena crack, eres culona, mi grita, cállate puta, si no, no te tomo en serie, agarra otra ruta, viste como se hace, este se renueva, no tiene las frases, neta, tú me das hueva, el segundo a ti sí, te puedo decir mucho, pero por más que dijeros, y por mucho que escucho, aunque vistes con tu piel, cigarrillo, lo tuyo no es contenido, son cánticos de grillos, y trato de tirarles a todos, a ti que te puedo decir, me acomodo a tu modo, que no la vivimos, que sonamos bien frey, y que te sientes más, que el pinche príncipe de volver, no sabes qué contestar, si es que la vida describe, yo un líder, vuelvo al crimen, ten cuidado si resiste, el más duro es el que pipe, no es un dealer, jugando a la Mac grande, como Mac Miller, pero si uno está pensando, cómo da la calidad, verdad que Pochán, en el tropa trae una rima con potencial, que hablas con los muertos, qué triste tu verdad, que se siente hablar con alguien, que nunca va a contestar, soy, alguien que siempre trae el crimen, que NX resiste, por eso el trovador siempre te embiste, están perdidos estos niños, tú no contestas, tú no batallas, tú lágrimas de cocodrilo, qué cocodrilo, pero yo no estoy llorando, Pocorrillo eres vinilo, de verdad que estás contando, es cierto que muerto, estás escuchando, cuánto tiempo llevas, yo los escucho rapeando, hermano sincero, le pego, ya le supero, espero de ese callejero, puta yo no exagero, yo no freno, no vengo por el puto extranjero, el cementerio, eso lo ganaría con paleros, acabo la última, deja el beatbox, quiero soltarla, para la gente que escuche mi voz, hablamos de Mac Miller, los dos, pero yo me fui en grande, a Tita, la venta es la Rose, tiempo, fuerte el aplauso, para esta pantalla, dos a la izquierda, y dos a la derecha, jueces lo tienen, público, ayuden a cantar, créditos de los jueces, a la cuenta de, tres, dos, uno, dos, entonces la raza, vamos, vamos, vamos y rezar, vamos y trova, se la lleva famo, se la lleva famo, fuerte el aplauso, rezar, vamos, vamos, vamos.